... Nuestra gestión particularmente me tocó hacerme cargo sobre fin del 2009, es decir, un año y medio llevamos de gestión. Nosotros trazamos estos cinco grandes temas de gestión, cada uno tiene su derivación, obviamente que hay otros, pero estos son temas estratégicos que deben tener además una continuidad. Nosotros solamente vamos a poner un ejemplo, la política de parques y áreas industriales tiene un desarrollo de cinco años, seis años. Creación de un marco normativo, gestión de proyectos, con muchas dificultades, con restricciones, como es la restricción obviamente de acceso a la tierra, que tiene una ciudad como Rosario, que además está en crecimiento de su trama urbana, de sus distintas actividades. Con lo cual, esa continuidad de políticas, con los avances y retrocesos que tiene una política pública, requiere eso y requiere consistencia y mucha constancia, digamos, en la línea de acción. Creemos que hay expectativas que se están cumpliendo y seguramente quedarán materias pendientes para próximas gestiones que deberán apuntar o hacer un balance, un análisis agudo de algunas de las cuestiones que estamos planteando. Pero el análisis es muy satisfactorio. En estos cinco temas, el emprendedorismo, la política de desarrollo solo industrial, la política de comercio minorista, la política de financiamiento en general y las áreas de promoción comercial, comercio exterior y comercio interior, hay un muy buen grado de avance. Además, hay una apropiación de estas acciones y de estos programas y de estos proyectos de parte de las instituciones, lo cual hace que también las líneas generales de acción tengan continuidad y eso creo que es positivo. Es uno de los objetivos cumplidos del año. Nosotros nos habíamos trazado sobre, a principios del año pasado, incluir como tema dentro de las políticas de promoción de nuevos emprendimientos, los emprendimientos basados en el diseño y en la creatividad, donde hay una intersección siempre con las áreas de cultura y con un trabajo que vienen haciendo muchos diseñadores independientes, organizaciones, institutos, terciarios, escuelas técnicas, en la formación, en la universidad, en la formación de recursos humanos, no solamente para el diseño indumentario, que es lo más visible, también para el diseño industrial, diseño gráfico, multimedia. Y en esto hemos tenido, sí, la posibilidad de recuperar un espacio que tenía otro fin, en el SIDEL, en Calle Maipú, al 800, que es lo que hemos llamado el subsuelo, el Centro de Diseño e Industria Creativa. Ya está funcionando con una agenda de actividades que empezó la semana pasada con un showroom del sector de la indumentaria, que continúa este viernes con un desfile de cinco marcas locales, que fueron marcas promovidas por nuestro programa de promoción de nuevos emprendimientos, que va a tener en el corto plazo también un taller experimental del diseño. Es decir, toda la semana se están desarrollando distintas actividades, una incubadora de emprendimientos basado en el diseño, donde hay una masa crítica muy importante de diseñadores de indumentaria y de accesorios, pero también hay otros diseñadores que se han acercado y que están proponiendo, e incluso instituciones de la ciudad, que nos están proponiendo algunas actividades muy interesantes. Así que forma parte de esa red de actores, vinculado directamente a nuevos emprendimientos, y en este caso basado en el diseño, en la creatividad y poder generar un ámbito creativo en la ciudad con la intención de que sirva eso para fortalecer estas redes entre emprendedores, entre instituciones, y que los emprendedores de la ciudad puedan tener también un ámbito para crear, para interactuar, para trabajar y para capacitarse. Ese es un objetivo también que está trazado. Hay distintos programas de capacitación que estaban dándose en otras salas, en otros lugares de la ciudad y del propio edificio en calle Maipú, que se van a estar dando en ese subsuelo, en el Centro de Diseño Industria Creativa. Objetivos cumplidos, algunos que quedan obviamente pendientes, que también estamos trazando hacia fin de año, tratando de completar. Tenemos algunos proyectos presentados también, estamos esperando, sobre todo solicitudes de financiamiento para proyectos con producción primaria, fruto-hortícola, con producción primaria, con determinados criterios de trabajo, de inocuidad en las prácticas de producción y además con nuevos sistemas de riego por goteo y demás, mejorando un poco también la productividad de un sector que tiene una crisis sostenida, que es la producción de frutas, hortalizas y que forma parte del abastecimiento de la ciudad en materia de consumo de verduras en Rosario. Estamos también con un proyecto presentado también para la formación y para acelerar y potenciar este sistema de formación y capacitación y entrenamiento permanente de recursos humanos. Obviamente que dependemos ahí sí de un financiamiento en un caso nacional, en otro caso en un organismo internacional y que requiere de una gestión que lleva tiempo, pero está abierto y estamos esperando algunas novedades para poder anunciarlo efectivamente y poder empezar a ejecutar esos programas. ¡Gracias!